En este momento hacemos contacto con nuestra compañera, con esta periodista, Luxiola Salazar. Se encuentra en la Fiscalía de Durán, donde el alcalde, Dalton Narváez, denunció al exagente o al agente municipal que Amarroya agredió a una vendedora informal con discapacidad. Vamos a actualizar la información en torno a este tema. Está lista Luxiola. Sí, ahí la tenemos. Luxiola, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hasta el momento cuatro personas han sido identificadas como quienes participaron en la agresión a una mujer con discapacidad. Un hecho que quedó registrado en un video que se viralizó ayer en redes sociales y que se registró en las afueras del municipio donde la víctima laboraba como comerciante informal. De esas cuatro personas, dos han sido detenidas y llegaron, hace poco fueron trasladadas hasta el complejo judicial del Cantón Durán. También estamos con el coronel William Calle, comandante, jefe del distrito de Durán, para que nos comente hasta el momento quiénes son estas dos de las cuatro personas que han sido traídas a este complejo judicial. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la persona que toca las partes íntimas de la señora está detenida. La persona que filma también está detenida. Son funcionarios del municipio. Y bueno, hay dos personas que estamos tratando de ubicales, que es la persona que le ata a la chica, que indica a estas personas que no es funcionario del municipio, que hacía ciertos trámites al exterior del municipio. Y otra persona también que tampoco es funcionario del municipio, que es la que le arroja el agua. Estas dos personas, debido a que este video salió en las redes, están prófugas. Nosotros estamos tratando de ubicales. Las otras dos personas están aquí dando sus versiones. Y también indica a uno de estos funcionarios, el que filmó, le ha pasado el video a un amigo, y este amigo ha subido a las redes. También estamos tratando de ubicales al señor. ¿En las redes? Con la finalidad también de que dé su versión. Claro. Las dos personas que están aquí son funcionarios del municipio. Son funcionarios del municipio. Indica que esta señorita, esta chica, siempre iba al municipio, se llevaba con la gente del municipio. Bueno, y la verdad, nosotros como policía no vamos a permitir este tipo. No sé, indicaba que estábamos conversando con el fiscal. Aquí viene lo que es el bullying, abuso sexual, hasta torturas, porque vemos que le atan alrededor de un poste. Entonces, nosotros como policía estamos actuando. Fiscalía también, está gente de inteligencia. Estamos tratando de ubicar a estas dos personas. Tenemos dos detenidos y están dando sus versiones aquí. Entonces, para dejar en claro, las dos personas que han sido detenidas, está la mujer, la agente metropolitana, quien le agrede en el video, el que filmó el video, y faltan aún la persona que la amarró. Sí, bueno, ellos indican de que ha sido una persona que hace trámites en el exterior. No, no es comerciante, es gente que pasa afuera de los municipios haciendo trámites. Y el que también le tira una botella de agua también. Sí, también él dice que es un ciudadano que saca copias, también que hace trámites afuera. Bueno, ellos indican que es la manera de broma, pero para mí no es broma. No, la verdad es indignante ver una persona discapacitada, una persona yo incluso tiene discapacidad auditiva, su lenguaje también. Entonces, la verdad, nosotros como policía estamos actuando, no vamos a permitir este tipo de juegos que ellos manifiestan que ha sido a manera de broma. Pero bueno, aquí estamos actuando, está la fiscalía, están dando sus versiones, policía ha actuado. Bueno, y veamos qué es lo que las autoridades en las próximas horas, porque se va a hacer una audiencia de flagrarse, tengo entendido, dictamina. Pero lo importante es que las otras dos personas no están detenidas, pero están identificadas. Hay nombres. Sí, bueno, es gente que del lugar, ellos perfectamente les conocen, están dando los nombres. Estas personas, a raíz de que en la mañana ha salido el video, estas personas, bueno, ya no están en sus domicilios. Estamos tratando de ubicarles, se van a generar las respectivas boletas de detención en las próximas horas. Y bueno, estamos dando los resultados que la ciudadanía, la verdad, nosotros como policía también estamos indignados, porque no puede ser que una persona discapacitada, la gente, esté burlándose, haciéndole este tipo de bullying. Muchísimas gracias, general. Gracias, coronel. Muchísimas gracias, hemos acabado de escuchar al coronel, que es el jefe del distrito de aquí del Cantón Durán, pero continuamos a ver una nota que realizó nuestro compañero, Jorge Selly, sobre el pronunciamiento de las autoridades, entre ellos el alcalde de Durán, quien calificó este acto como despreciable. Veamos a continuación. Es el momento en que un agente municipal de Durán agrede con las dos manos en las partes íntimas a una mujer que está amarrada con cinta adhesiva a una estructura metálica, y de fondo se escuchan risas. Luego un sujeto le acerca una botella con agua para que beba y después le riega el líquido sobre su cabeza. La víctima vende artículos de aseo personal y tiene una discapacidad del 60%. Este video sirvió como prueba para que el alcalde, Dalton Narváez, acude a la fiscalía a denunciar a la exfuncionaria que ya fue desvinculada de su cargo. Denigrante, bochornoso, siento vergüenza ajena, pero así es. Donde estamos, vamos a notificar a esta señorita de que ha sido cesada el cargo por el expediente administrativo elaborado por el municipio. La involucrada es investigada por el delito de violencia psicológica y podría pagar una pena de uno a cuatro años de prisión. Pero además se investiga a las otras personas que participan en este acto. Pero es otra persona, se ve claramente que se está riendo y burlando de lo que están haciendo la ex agente de control y el otro joven. Entonces también es parte de esto. Queremos saber quién es la persona que hace el video, no yéndome en contra de la gente que haga videos a los funcionarios, sino que para mí que esto es un chiste para ellos, una broma de mal gusto que vulnera los derechos de la ciudadana. La Defensoría del Pueblo también inició una investigación sobre este caso. Nuestra actuación va en realidad encaminada a nuestra investigación a obtener medidas de reparación integral para esta persona afectada y para su familia también que en este momento está sufriendo ya un entorno incluso público y que ha causado conmoción generalizada. Los funcionarios se los capacitan, se los preparan, pero nadie puede estar atrás de los funcionarios. Siempre hay una manzana podrida y esa manzana podrida hay que cortarla de raíz y en este caso denunciarla. Las autoridades de ese cantón darán seguimiento a este caso para sancionar a los demás responsables. Jorge Celí, Telegrama Noticias. Bien, recordemos que de las cuatro personas identificadas como quienes participaron en la agresión a la mujer con discapacidad en los exteriores del municipio de Guayaquil, dos ya fueron detenidos. Se trata de dos funcionarios de la alcaldía. Ellos fueron trasladados al complejo judicial. Aquí están rindiendo versiones en este momento y luego serán sometidos a una audiencia de vinculación. Tal y como estamos viendo en este momento las imágenes cuando ambos, aún sospechosos, fueron llevados a órdenes de las autoridades judiciales. Y aún hay dos personas más quienes la policía los está buscando por presuntamente haber participado de este hecho que ha sido calificado como repudiable tanto por las autoridades como por la sociedad en general. Vamos a esperar ahora también una vez que se cumpla con esta audiencia de vinculación para saber los delitos a los que se van a enfrentar estas personas, los delitos con los que ellos van a ser procesados penalmente. Es el informe que tenemos hasta el momento, compañeros. Sí, Lucía Orla. Simplemente aclarar, el municipio de Durán, ¿no? Ahí tuviste un pequeño lapso del municipio de Durán. Ahora, de lo que pude escuchar al alcalde, de lo que le pude escuchar al jefe de la policía, bueno, al parecer se trataría de una broma de mal gusto, broma de mal gusto que ha tenido este tipo de consecuencias, por un lado. Por otro, el alcalde habla de haber separado a un funcionario o una funcionaria del municipio, pero ¿qué pasa con el otro? ¿También fue desvinculado del municipio de Durán? Justamente en un principio se tenía conocimiento que entre los agresores estaba una funcionaria del municipio, una gente metropolitana, pero luego se descubrió que quien la estaba filmando también era trabajadora de la alcaldía. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento para saber sobre el futuro de este otro funcionario. Ambos están aquí en el complejo judicial y por supuesto vamos a consultar con el departamento de comunicación del municipio de Durán para saber también qué va a pasar con este otro funcionario, si va a tener el mismo destino que su compañero, es decir, si también va a ser separado. Gracias, Luxiola. Luxiola Salazar desde la Unidad de Fiscalía de Durán.